Bueno, pues es el segmento de emprendedores con Marlene Orozco. Hoy se le hizo un poco tarde a Marlene, pero aquí está ya su invitada, Alejandra Leiva, quien es licenciada en Administración de Empresas y además ha desarrollado un concepto muy interesante, un centro de innovación que se dedica sobre todo a apoyar a otros jóvenes. Me imagino que analizar sus posibilidades de también ellos ser emprendedores, tener un primer negocio. Alejandra, bienvenida, muchas gracias. Hola, muchas gracias por el espacio. A ver, platícame un poco cómo se te ocurre esta idea de hacer un centro que apoye a otros jóvenes. Me imagino que tuviste muchas opciones cuando tú decidiste qué tipo de negocio ibas a hacer. Así es. Y elegiste este, el de capacitar, el de empujar o ayudar a emprender, ¿no? Así es. Bueno, pues todo esto surge a partir de yo en mis anteriores trabajos, identificar áreas de oportunidad en compañeros de trabajo con relación a sus habilidades, a las herramientas que tenían y en relación a otros aspectos o para ser más precisos, la actitud que ellos tenían, ¿no? ¿Desde que estudiabas te gustó esto? Desde que estudié me ha gustado mucho, no en la parte de emprender, pero sí la parte de tener iniciativa y de estar, ser autodidacta. Llegó Marlene Orozco. A ver, vamos a incorporarla, si quiero. Aquí estamos platicando mientras Marlene se incorpora, pero ya que se integra la plática, ¿cómo vamos, no? ¿Dónde estudiaste? Estudié en la UCEM. ¿La Universidad del Centro México? Así es, así es. Y he tenido mucho bullying por ello, pero la verdad... ¿Por qué? Muchos piensan que o tienen un concepto como que es una escuela patito, pero yo soy de la idea de que no es la escuela, sino es el alumno. A ver, yo creo que eso que dices es muy cierto y a lo mejor es bueno ahondar sobre ello un poco. O sea, el lugar donde obtienes un título no tiene mucho que ver con lo que tú aprendes, dejas de aprender o con lo que vas a hacer en el futuro, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, yo para introducirme a algunos trabajos me pedían el título, pero no contaba con ello, entonces la única escuela que me ofreció como que la parte de flexibilidad tanto en costos y horarios fue ese instituto. Entonces, como que yo decía, mi objetivo es el título. ¿En dónde? No lo sé. ¿Cuántos años tienes? Pero ya de ahí en adelante, tengo 27 años. Eres una milenial absolutamente, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo ves a los jóvenes de tu generación en ese sentido? O sea, bueno, en este segmento hablamos mucho de los emprendedores, pero sientes que se ha convertido en algo general, que ya forma parte del ADN de las nuevas generaciones. ¿Tratar de hacer un negocio propio? Yo creo que fue algo como que un boom al que todos quisimos introducirnos. Sin embargo, yo soy de las personas que fomentan el hazlo, aviéntate. Si tienes la idea, hazlo. Lo peor que puede pasar es que no lo hayas hecho, ¿no? Soy de esa idea de impulsar, de autoempleate, no esperes a que el gobierno te dé todo o a que el vecino ponga una persona. ¿La experiencia te enseñará algo independientemente de que te vaya perfecto, te vaya regular o te vaya mal? Exactamente. Siempre hay un aprendizaje detrás. ¿A ti, por ejemplo, qué te pasó cuando iniciaste? No, me ha pasado... Mira, ¿le atinaste o...? No, claro que no. Mi enfoque era directo hacia empresas. Mira, aquí vamos a... Pásale ya, Marlena, más por atrás de las cámaras un poquito para que no nos vayas a cortar aquí y te incorporas a esta charla. Bueno. Adelante, adelante. Ya empezamos a platicar, ¿no? Está perfecto. Bueno, qué pena. Ya está aquí Marlena Orozco. Es que bueno, con esto del Día de la Mora y la Vista, de ahí en Tafiquera. Ah, pues felicidades, por cierto. Bueno, nos está platicando cómo empezó, cuáles fueron sus primeras experiencias en el intento de emprender algo antes de llegar al centro que tiene de desarrollo, ¿no? Así es. Adelante, prosigue. Ya ahorita se incorpora Marlena aquí a la plática. Bueno, le estaba comentando de si tuve aciertos al inicio y pues no, la verdad es que no, mi enfoque era hacia empresas y después de que muchas empresas pues también te cierran las puertas porque te ven joven, te ven experta y demás. Entonces, este, dije, creo que las empresas no es lo mío. Decidí darle otro enfoque hacia los jóvenes y en los cuales, y me incluyo, veo muchas áreas de oportunidad, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que pasó esto? Hace un año. ¿Tienes un año con el centro? Así es. ¿Cómo evalúas tu experiencia? O sea, ¿qué has logrado? ¿Cuántas sonrisas has logrado construir de gente que se acercó a ti y te pidió que los apoyaras y hoy ves que ha funcionado? Pues ya tenemos más de, ya en todo este año tengo más de 250 personas capacitadas. Tengo alrededor de 55 personas orientadas en cuanto a terminan de sus estudios y qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué sigue? Van a emprender, van a entrar a un trabajo, van a autoemplearse, ¿qué sigue, no? Entonces, orientamos en ese aspecto. Es como el tema de una especie de coach, ¿no? Orientación, no tanto, todavía no digo eso, pero estamos en la parte de orientación a los jóvenes antes de egresar y después de egresar, de qué es lo que sigue, ¿no? Muchos salimos y nos encontramos así como que desubicados o no sabemos ni con quién acercarnos, ¿no? ¿Quién nos puede apoyar en ese aspecto, no? Entonces, en mi centro les ofrezco esa parte de orientación de qué es lo que sigue. Si vas a encontrar un trabajo, bueno, pues vamos a elaborar un currículum, ¿no? De alto impacto. O muchos se van con la idea de que la experiencia, pues, es solamente adquirida en un trabajo, ¿no? Cuando la experiencia la puedes adquirir a través de diferentes trabajos que hayas desarrollado. Entonces, les ayudamos con ese aspecto. Si vas a emprender, bueno, pues te asesoramos o te ayudamos con la parte de la vinculación, de aterrizar tu plan de negocios. Si vas a autoemplearte, bueno, pues igual te acercamos con algunas comunidades con las que puedes ofrecer tus productos o servicios. Entonces, apoyamos en esa parte a los jóvenes que están por introducirse a su vida laboral. Incorpórate la charla, ya que te incorporaste a la mesa. No, bueno, es que se me hace súper interesante lo que hacen realmente. Y, bueno, me imagino que se dan cuenta de todas las áreas de oportunidad que cada una de las empresas o personas que quieren entrar ya a este ámbito. ¿Ustedes cuál creen que sea el área de oportunidad más común? ¿Y cómo es como lo brincan? ¿Área de oportunidad más común en los jóvenes que quieren emprender? Emprender, exactamente. El área de oportunidad. Pues fíjate que a mí me ha pasado, o he visto a muchos de ellos que abren un negocio y de entrada así como que esperan a que los clientes lleguen, ¿no? Cuando ahorita hay que buscar, cuando estás iniciando, pues hay que buscar. Llegarle a los clientes. Así es, llegarle a los clientes. Entonces, ahorita yo veo esa área de oportunidad en ellos en que están estáticos o están de una forma pasiva esperando a que les llegue todo. A que les llegue tanto clientes como programas de gobierno, apoyos, a que alguien los invite a algún evento o algo así. Son totalmente pasivos, ¿no? Entonces, es un área de... ¿La mayoría o...? No. Tú no, ¿verdad, por ejemplo? No, yo no. Yo la verdad soy muy activa. Bueno, ¿utilizas recursos públicos? ¿Bajas programas de gobierno del Estado para apoyarlos? ¿Hay esa posibilidad si los gestionas? No los bajo yo directamente, pero sí les acerco esa información. A los jóvenes. O sea, el tipo de actividad que tú haces no hay apoyos gubernamentales. ¿Debería, no? Debería. Sí, debería, porque es súper importante lo que hacen. Porque apoyan a centros grandes, así que tienen mayor capacidad de gestión y que se dedican un poco a esto. Pero un emprendedor en lo particular no haya la posibilidad. Es difícil. Hay área de oportunidad para el gobierno. Hay programas y yo creo que la mayoría de estos programas también son muy difíciles de acceder a estos programas, ¿no? En primera no se encuentra, no se da la difusión como para que todos estos emprendedores que están involucrados o que están metidos en este rollo se enteren de ello. Y la segunda es que cuando ya quieres acceder a ello te piden una serie de requisitos difíciles de cumplir, ¿no? Entonces, son esas dos. Y ustedes, ¿cómo es que se acercan a ustedes o qué requisitos requieren para poder estar con ustedes en el acompañamiento? ¿Cómo se pueden acercar a nosotros? La verdad es que yo mi forma de atraer a estos jóvenes es, bueno, ahorita estoy en pláticas por ingresar a algunas universidades a dar este tipo de pláticas. La otra forma, pues, es a través de redes sociales, ahorita con Plaza Estadio vamos a estar llevando una serie de eventos que abarcan los tres aspectos, ¿no? Tanto la parte laboral, la parte emprendedora y la parte independiente. Entonces, vamos a estar dando una serie de eventos ahí en Plaza Estadio y es mi forma de atraer a estos jóvenes, ¿no? Tú vas a ellos siguiendo el propio consejo que tú les das. ¿Tú les cobras algo por los consejos que les das, por la orientación que les das? Pues, de entrada no tienes dinero, te tienes que esperar a que el maje funcione. Exactamente. No, sí, tenemos eventos sin costo y tenemos también eventos con costos, pero los costos, pues, son accesibles y soy consciente del mercado al que voy. Entonces, mis costos son totalmente accesibles. Algunos piensan que por el bajo costo es falta de calidad, pero les puedo asegurar que no. La mayoría de las personas que colaboran conmigo son profesionistas especializados ya en su área, ¿no? Y que colaboran conmigo, pues, para dar este tipo de eventos y transmitir conocimientos desde la propia experiencia, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cómo están viendo ustedes la realidad de México en estos días? ¿Cómo va a afectar esto a los jóvenes, a los egresados? Tenemos elecciones, hay inestabilidad económica, ¿esto afecta? ¿Son conscientes los jóvenes de que en el mundo pasan cosas o a veces no importan las amenazas y lo que hay que hacer es moverse uno rápido? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué los aconsejas a ellos? Fíjate que ayer me invitaron a Toast Master y es una comunidad para desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo. Entonces, el día de ayer estuve con ellos y hablaban de la palabra resiliencia, ¿no? Entonces, es una palabra que de cierta manera nos dice que nos debemos de adaptar al entorno actual, ¿no? Entonces, no podemos tampoco detenernos y decir, bueno, me voy a esperar a que pasen las elecciones, ¿no? A veces con el tiempo o ese después hace que la prioridad cambie, ¿no? Entonces, yo les digo, si ahorita quieren introducirse, hacerlo, aventarse, adelante, háganlo. Entonces, siempre hay cosas que nos van a afectar de forma directa o indirecta, pero lo importante es como seguir, seguir y buscar diferentes opciones y alternativas para no perder el objetivo. Vemos que en el mundo real pasan cosas y hay que sobrevivir a ellas o adaptarse a ellas. Y serán un día las elecciones y otro día será quien sabe qué, un carromoto, una crisis económica. Exactamente, entonces, cualquier pretexto es bueno para dejarlo, ¿no? Muy bien. Qué gusto conocerte. Muchísimas gracias, Marlene. Gracias. Pues, tengo una última pregunta. Tienes retraso, pero no falta, por fortuna. Adelante. Ahorita con este cambio de la parte de redes sociales y habían comentado que todas las empresas que están físicas van a desaparecer. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú qué estás dentro del orientar y todo esto a emprendedores y empresas? ¿Físicas te refieres a...? ¿A un lugar físico, así tal cual? Ah, no, es que eso es... Eso es otro tema. ¿Tener que disponer de una oficina, un escritorio, un ambiente telefónico, como se hacía antes? Yo creo que ya no, la verdad. Y se los voy a contar desde mi experiencia. Cuando inicié, yo creí o pensaba que era indispensable tener una oficina física, así tal cual. Y la puse. Está ubicada en la zona centro. Paga renta, paga teléfono. Ahorita tiene como aproximadamente un mes que voy y así como entro o salgo. No lo ocupo, no estoy ahí. Porque me es más fácil. Exactamente. Y aparte, ahorita, yo mis eventos los empiezo a desarrollar en otros lugares. En cafeterías, en rentosalas, en Canaco. O sea, no necesito tener yo un espacio, ¿no? Porque ahorita el entorno te da eso. Yo mis eventos ya no los voy a hacer ahí. De hecho, yo pensé que el centro era una zona estratégica. No es una zona estratégica porque hay un montón de tráfico y el estacionamiento y demás. Entonces, yo mis eventos los empiezo a hacer fuera, como por ejemplo ahorita Plaza Stadium, ¿no? Entonces, no la necesito. No se vayan con la idea de que necesitan tener todos los recursos para iniciar su negocio. Eso a mí me fue contraproducente. Pensé que era así, lo hice y al final no. Ahorita es, yo creo que en cuanto se renueve el contrato, quito la oficina. Incluso he conocido a muchos profesionistas independientes y emprendedores que andan, rentan oficinas virtuales o se van al Starbucks y ahí están trabajando. Ahí atienden a sus clientes. Entonces, como que ya no es necesario. Yo le veo, o también dependiendo del giro, si es algo de producción, pues sí necesitas algo físico. Pero en cuanto a servicios, ya no tanto. Y aparte ahorita también con lo del e-commerce, que es ya tienda en línea, o sea, ya no lo necesitas tanto como antes. Bueno, cerramos con eso. ¿Te parece? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas a Marlena Orozco. Recuérdame tu nombre. Alejandra Leiva. Ale Leiva, sí, perdón, perdón, perdón. Que nos acabamos de conocer. Se me estaba olvidando. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama el nombre de tu empresa? Gestión del Desarrollo Innovador. Gestión del Desarrollo Innovador. ¿Te encuentran en redes sociales? Así es. ¿Cómo? En Facebook, arroba gd.innovador, o literal, Gestión del Desarrollo Innovador. Y, bueno, WhatsApp. ¿El Twitter no lo utilizas? No, 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 no. No lo utilizo. Es otra herramienta, pero bueno. Es otra herramienta, exactamente. Quizás más polémica, más para otras cosas. Muchísimas gracias, Alejandra Leiva. Voy a llamarle a Marlena Orozco en el segmento de los especialistas de hoy, miércoles. Tenemos información, vamos a un enlace hasta Celaya, donde, bueno, entre otras cosas, se cayó la candidata del primer presidente municipal.